En esta oportunidad, el equipo de Mundo 24 se vino al municipio de Chacao para conocer en la voz de los vecinos si continúa o se solventó el problema que presentaban con el servicio de suministro del agua. Veamos las imágenes. La problemática del agua se inició después del Aguarimba que hubo en Chacao. Eso es como un castigo que le tiene el gobierno de Chacao porque desde entonces nunca más se arregló el problema aquí del agua. Aquí los vecinos hicieron reclamos, el mismo alcalde también pasó por escrito el reclamo del tema del agua, pero la problemática sigue. Bueno, a veces son dos días que no entra el agua, dos o tres días que no entra el agua. Hay que administrarlo lo poquito que uno tiene en el tanque de los edificios. Ya tenemos, bueno, no sé ni qué tiempo, pero yo creo que más de un año con este problema terrible. Mire, todos los días, un ratico, el agua. A veces no da tiempo ni de uno bañarse. Y tenemos que estar agarrando agua en pipotes, en frascos, en lo que encontremos. Muchos de los encuestados aseguran que esta problemática se comenzó a presentar una vez finalizadas las protestas también denominadas guarimbas del pasado 12 de febrero del año 2014. Para Mundo 24, Alexis Coello. En esta oportunidad nos dirigimos a la avenida Sanz del Marqués para conocer en la voz de los estudiantes las problemáticas que tienen en cuanto a la ruta de transporte público que se dirige a la Universidad Santa María. Escuchemos los testimonios. Bueno, a cualquier hora están pasando, pero el problema es con la delincuencia. Normalmente en las colas a veces han robado aquí, a veces cuando se suben no han pedido carnet y se montan a robar. Han habido casos de secuestro y todo en el autobús, cosas así que no deberían suceder. Bueno, normalmente en las mañanas hay muchísima cola para subir, sobre todo los que tienen que estar a las 7 de la mañana en clase. Las colas dan vueldas para atrás, pero... Bueno, yo por lo menos no he sido víctima, pero sí he escuchado que han robado las camionetas. Desde un tiempo para acá no, pero sí, antes sí robaban las camionetas. Bueno, yo lo veo normal, como tengo tres años aquí, pero sí, así que cuesta que haya autobús, por lo menos en la mañana. Bueno, sobre todo a las 7, las colas son impresionantes y yo creo que debería haber más transporte, o sea, más unidad. Sobre todo en la mañana es la mayor parte de la cola. Bueno, la verdad sí, nosotros estamos expuestos a muchos problemas en eso, los pocos autobuses que a veces suelen estar. En el sector por donde pasamos, que es también peligroso, nosotros estamos expuestos a que nos puedan robar ahí mismo en las camionetas. Ya en la misma universidad también han habido secuestros, entonces de verdad que sí, esto... Y aparte que es la única ruta que se puede decir para poder llegar, por lo menos los que no tienen carros se tienen que a veces escalar dos horas de cola y exponiéndose a muchas cosas en el camino. Algunos de los estudiantes fuera de cámara nos alegaron que no solamente son víctimas de lampa dentro del transporte público, sino incluso también dentro de las instalaciones de la Universidad Santa María, debido a que los abordan delincuentes de los barrios aledaños. Para Mundo 24, Joan Álvarez. El equipo de Mundo 24 se vino hasta el mercado municipal de Chacao para conocer en la opinión de los ciudadanos ¿Cómo ven el panorama para realizar la cena tradicional en las próximas fechas navideñas? Veamos las imágenes. Bastante costoso. Sí. ¿A comparación con el año pasado? Es muy, súper, de caro, súper. Bueno, depende de lo que haya, aunque si tenemos las cosas, la carne, el fuego, se las haya, que estamos viendo. Si no las tenemos, bueno, veremos qué vamos a hacer. Bueno, se ve muy difícil para muchas familias venezolanas. Bueno, lamentablemente, quisiéramos que no fuese así, pero la verdad que es difícil. La carne nos va a costar, está en el orden de 1.400, 1.500 bolívares al kilo. Es decir, que para hacer 100 ayacas, que es lo que nosotros hacemos normalmente, tenemos que colocar entre todas las hermanas todo lo que podamos recibir. 13.000, 16.000 bolívares que vayan a dar, no llega. Solamente para comprar la carne tienes que tener disponible mínimo, 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 mínimo 50.000 bolívares. Carne, nada más. Sumamente complicado porque el sueldo no te alcanza, de verdad. Ahorita el sueldo, bueno, unos zapatos, no te puedes comprar unos zapatos si quieres vestirte bien. A lo mejor cuando no te alcanza para la cinta navideña. Y una yaca, allá en la calle te salen 600, 700 bolívares. Tienes que sabanearla lo más barato y, como se dice, los encurtidos muy costosos. Hay que pedirle adiós, hermano, y salir a trabajar duro, como se dice. Muchos de los encuestados aseguran que a tan solo un mes de llegar las fiestas navideñas, serán muchas las familias venezolanas que no contarán con el presupuesto para realizar la cena tradicional. Para Mundo 24, Alexis Coello. Mundo 24, Alexis Coello.